Bienvenidos al canal de Tutoriales Gerberín. En este video, descubre la triste vida amorosa de Francisco Rubial Escalvo, mejor conocido como Paco Malgesto, y su increíble trayectoria que abarcó décadas. Pero yo antes me iba a casar ya con una personita muy importante. ¿Político? No, de la televisión. Ok. Paco Malgesto. Paco Malgesto logró enamorar no solo al público mexicano, sino también al continente entero con su arte. Acompáñanos en este recorrido por la vida de uno de los más grandes íconos de la cultura popular de México. Actor. Ándale, tú sí. ¿Quiere ser actor? Te fuiste por el lado de la mamá, ¿quieres ser actor? Sí. No te pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal Tutoriales Gerberín para disfrutar de más contenido exclusivo y compartir este video con tus amigos y familiares. No olvides darle like y comentar tus opiniones. Y si ya tienes lista tu botana. Comencemos. Bien, listo para llegar a Catapulto. Francisco Rubial Escalvo, también conocido como Paco Malgesto, es una de las figuras más icónicas en la cultura popular de México. Su legado se extiende por toda una vida de carrera artística, dejando su huella como un auténtico genio del entretenimiento. Su éxito fue abrumador gracias a su habilidad para la locución y la conducción televisiva, y se convirtió en una presencia fundamental en la época de oro del cine mexicano. Lejos las tristezas y las lágrimas que este año derramamos algunas por seres muy queridos. Nacido en Ciudad de México en 1914, Francisco Rubial Escalvo comenzó su carrera en el periodismo, donde desde temprana edad ya demostraba su enorme talento. Su primer trabajo fue en la publicación Multitudes, donde utilizó por primera vez el nombre de Paco Malgesto, inspirado en un gitano amante de los toros. Desde entonces, el nombre de Paco Malgesto se volvió sinónimo de calidad y éxito en el mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera, demostró ser un verdadero artista, capaz de cautivar al público con su talento y carisma inigualables. Tristemente, su infancia fue marcada por la tragedia cuando sus padres, Francisco Rubiales y Guadalupe Calvo, fallecieron cuando él solo tenía nueve años. A pesar de este duro golpe, Paco logró forjar su propio camino, trabajando como mozo en una trapalería mientras asistía a la escuela primaria. Dicen que cuando era niño, un tío suyo lo llevaba a ver los toros y que era creencia suya que la masculinidad reside en nunca llorar. Así se lo hizo saber al pequeño Francisco. Algunas corridas y semanas más adelante vio llorar amargamente a su tío por el retiro de un torero en la Plaza El Toreo, en la colonia condesa de la Ciudad de México. El hecho, contradictorio en sí mismo, si se quiere un poco irónico, sedimentó en la vida de Francisco Rubiales Calvo una afición recalcitrante que provocó que durante su juventud no dejara de asistir a las corridas taurinas. Años después de obtener su licencia de locutor en el año 1945, se afilió a la Asociación Nacional de Locutores de México, donde desempeñó varios cargos para beneficio de la asociación. Un evento afortunado le dio la oportunidad de ejercer su afición en un espacio radiofónico como narrador de corridas de toros. El cronista titular había faltado y resultó que el jefe de este conocía el gusto de Paco Malgesto por los toros y sabía de su excelente memoria respecto de los acontecimientos relacionados al toreo. Así que le encargó de la corrida. El inicio de la transmisión fue para Paco Malgesto un traspié desafortunado, señoras y señores, buenas tardes, sale un toro con un par de cuernos, ¡qué barbaridad! Se va sobre el caballo, ¡qué barbaridad! Armillita entra al quite y por poco lo coge el toro, ¡qué barbaridad! narró Malgesto en aquellos primeros pasos. Cuando ya acabada la corrida se presentó con el gerente de la difusora, quien tuvo ciertas burlas para Paco Malgesto, pase amigo, ya le he encontrado un seudónimo precioso, ¡don barbaridades! Paco Malgesto reconoció lo mal que había resultado aquel experimento y aunque el gerente concedió que en efecto había salido mal, fatal, según dijo, le ordenó quedarse. ¡Qué distinto este episodio de novato a lo que sería su carrera como locutor! Como narrador de corridas de toros se le consideró un cronista expresivo pero conocedor de los distintos pases, lances y lides taurinas. Sabía describir, de acuerdo al argot taurino, los trajes de luces de los toreros, las características de los toros, tanto físicas como de carácter para la lidia. Se mostraba agradable, divertido, ocurrente, con facilidad para la conversación y llegó a inmortalizar algunas expresiones en el imaginario de la afición taurina. Dice el periodista deportivo Heriberto Murrieta, el popular Paco no pretendía imponer doctrinas, sino explicar las incidencias de la lidia taurina de una manera sencilla, siempre pícaro y entretenido. Junto con Pepe Alameda y luego Carlos Albert, hizo parejas memorables en la transmisión de corridas. Se dice que Pepe Alameda era el académico, mientras que Paco Malgesto era el hombre popular. De tal calidad eran las transmisiones de Paco Malgesto, primero en la estación de radio XEQI, posteriormente en la CEOI que impresionaron al famoso torero Manolete, quien lo invitó a España a narrar sus corridas. De sus andanzas con toreros, se recuerda una anécdota. Que un toro de nombre Cachorro se le lanzó por el lado izquierdo a Manolete, pero este no se hizo a un lado, sino que resistió en donde estaba plantado, llevándose una cornada. Cuando Paco Malgesto le preguntó por qué se había quedado quieto si Cachorro se le vencía por el lado izquierdo, Manolete contestó, porque si no, no sería Manolete. Instantáneas de oro con Paco Malgesto. En el set de los Estudios Churubusco, se ha instalado todo un café Colón, fabuloso y elegante, de acuerdo con las fotografías y los datos exactos de la época. Encontramos, bueno, ya saben ustedes de quién se trata, la sensacional belleza, la extraordinaria mujer y artista que es María Félix. Como con Pepe Alameda, con Malgesto, muchos radioescuchas se hicieron aficionados a la fiesta brava gracias a aquella voz que solía empezar a cautivar con la frase icónica de pero oiga usted. ¿Qué es el inglés, matador? Matar, matar. Oiga usted, ¿cómo hablan el inglés los andaluces? Oígale usted, you are beautiful. A finales de la década de los años 50, Paco Malgesto decidió aventurarse en el mundo de la televisión. Fue en los programas de variedades musicales de la época, como el estudio de Pedro Vargas, donde comenzó a hacerse un nombre en el medio, acompañado por otro gran locutor, León Michel. ¿Y ese? O sea, bárbaro. Ese es Pedro Vargas, ¿no es listón? Sí, pero es muy listón y muy abusadón. Sin embargo, su mayor legado en la televisión sería como precursor de las entrevistas a las figuras más importantes de la farándula. En su programa, Visitando a las estrellas, Paco se convertía en un visitante de lujo, acudiendo a los hogares de los artistas con cámara y equipo técnico de apoyo para realizar entrevistas que aún son recordadas en la actualidad. Una de ellas, en particular, fue la que realizó en 1966 con Evan Orden, en la que se discutieron temas de sexualidad y generó un reporte del gobierno debido a las ideas de modernización que representaba bajo el régimen mexicano. Esto llevó a un reproche al presidente de Telesistema Mexicano, Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien recibió instrucciones de evitar ese tipo de incidentes. Además, Paco Malgesto también tuvo otro programa llamado Operación Convivencia, donde buscaba promover la convivencia entre los televidentes y la comunidad a través de actividades culturales y educativas. A lo largo de su carrera en la televisión, Paco Malgesto demostró su gran habilidad como comunicador y entrevistador. En este programa, Paco visitaba las casas de las celebridades con cámara y equipo técnico de apoyo para entrevistarlas de manera íntima y personal, generando una conexión única con los televidentes. Una vez más visitamos a las estrellas y hoy a un personaje que existiendo en realidad se ha convertido en una leyenda. Visitamos a el santo. Además de visitando las estrellas, Paco también se destacó en otros programas como Operación Convivencia en 1971, donde promovía la convivencia entre la comunidad a través de actividades culturales y educativas. En Cámara Escondida en 1964, el público disfrutaba de divertidos momentos de humor y travesuras. Salía en los festivales, el Día de las Madres, para Navidad, el 15 de septiembre, en fin, cantaba y bailaba, total que era una atracción. Otros programas en los que participó incluyen el estudio de Pedro Vargas en 1959, La Hora de Paco Malgesto, Caras y Gestos en 1977 y Adivine Mi Chamba en 1973. Me enorgullece presentarles a este chiquillo que nos ha robado el corazón conmoviendo a toda la ciudad, Pedrito Rosle. Cada uno de sus programas fue un reflejo de su pasión por el entretenimiento y su compromiso por brindar la mejor experiencia posible a los televidentes. Con su legado como precursor de las entrevistas a figuras de la farándula y su gran talento como presentador, Paco Malgesto se convirtió en una leyenda de la televisión en México. Pero que no solamente es un monigote bonito, sino que es una muchacha con talento, con concepción real de las cosas y con el deseo de esforzarse y luchar para conseguir por esfuerzo, mérito propio y estudio lo que ella quiere. En la vida de Paco Malgesto hubo amores que marcaron la vida de Paco. Uno de ellos fue Guillermina Peñalosa, una destacada actriz del cine de oro, así como de teatro y bailarina, quien se convirtió en su primera esposa. Juntos tuvieron una hija llamada Cristina Rubiales, quien ha seguido los pasos de su padre en el mundo del espectáculo y se ha desempeñado como actriz y directora de doblaje en México. Aunque se sabe muy poco sobre su relación con Guillermina, es innegable que la unión dio frutos en la forma de su querida hija. Cristina ha seguido los pasos de su padre y ha brillado en su propia carrera en el mundo del espectáculo. Aunque la relación entre Paco Malgesto y Guillermina Peñalosa llegó a su fin, el amor que surgió entre ellos dejó una huella imborrable en la vida del famoso locutor y animador de la televisión mexicana. A lo largo de su carrera tuvo varios matrimonios fallidos con actrices de la época de oro del cine mexicano, pero su relación más duradera y con mayor descendencia fue con la actriz y cantante de música ranchera Flor Silvestre. La pareja tuvo dos hijos, Francisco Rubiales Jr., un traductor, y Marcela Rubiales, una actriz y cantante. Sin embargo, su relación no fue del todo feliz debido a la infidelidad por parte del famoso locutor. En 1953, Malgesto se casó con Flor Silvestre Guillermina Jiménez Chaboya, convirtiéndose en una esposa entregada a sus hijos y al presentador. Se casó con Flor Silvestre, que era muy destacada, cantante de música folclórica, y nacieron dos hijos, Francisco. Pero después de cinco años, el matrimonio tuvo una de sus peores crisis debido a que supuestamente Malgesto le fue infiel a Flor con la hermana y mejor amiga de ella, La Prieta Linda. Aunque La Prieta Jiménez desmintió este rumor, se desconoce si verdaderamente Malgesto engañó a la intérprete de Cielo Rojo. Porque Flor se iba por meses, y entonces eso fue, pero pues, Dios, por eso nunca quise, es la primera vez que hablo de eso. Lo que habría puesto fin al matrimonio fue que Guillermina se habría cansado de cómo Rubiales quería controlar su carrera y vida, por lo que le pidió el divorcio en 1958, momento en que inició una de las peores épocas de la cantante. Durante el proceso del divorcio, quedó retratado que la protagonista de Animas Trujano no se pudo presentar en algunas ocasiones al juzgado, argumentando que tenía graves lesiones, presuntamente causadas por Paco Malgesto, que no le permitían presentarse. Con esto se dio por confirmado que el motivo de la separación fue violencia doméstica por parte del presentador. El divorcio de Paco Malgesto y Flor Silvestre fue uno de los temas más comentados en los medios de comunicación de la época. La separación dejó al descubierto un lado del comunicador Francisco Rubiales que muchos desconocían. Según rumores, Rubiales tenía un temperamento fuerte e incluso llegaba a ser extremo. pero tuvo problemas que llegaron al escándalo público. Durante el proceso de separación, Malgesto no quiso compartir la patria potestad de sus hijos y el juez del caso hizo caso a los deseos del comunicador, lo que provocó que Flor no pudiera ver a Marcela ni a Francisco. Aunque se especuló que Francisco Rubiales acusó a la cantante de haberle sido infiel y por ello habría ganado la potestad de los menores, ningún miembro de la familia confirmó esta información. Ella lo abandona al enamorarse de Antonio Aguilar. Por otro lado, se pudo constatar que existió una denuncia previa por violencia, lo que causó gran preocupación en la opinión pública. En esta querella, Flor Silvestre buscó la separación del conductor de Visitando a las Estrellas bajo la acusación de violencia, pero la denuncia no prosperó debido a los contactos e influencias del conductor. Entonces, llegó al aeropuerto un día Paco pistola en mano tratando de impedir que huyeran, lo que no consiguió y eso le dio una notoriedad. Mientras tanto, Flor encontró la forma de estar en contacto con sus hijos a escondidas después de que mal gesto le prohibió verlos. Los seguidores de Paco y Flor Silvestre seguían a la espera de noticias sobre la evolución del caso. La prensa siguió investigando y reportando los detalles de este escándalo que sacudió el mundo del espectáculo y puso en cuestión la imagen del artista. Tras su divorcio de Flor Silvestre comenzó años después un romance con Estela de Alba de la que se sabe muy poco pero con quien tuvo a Blanca Rubiales que también decidió estar alejada del medio del espectáculo a diferencia de sus hermanos quienes se han dedicado a la actuación o bien a la música. Pero no solo eso en entrevista para el minuto que cambió mi vida con Gustavo Adolfo Infante. La actriz Jaqueline Andere reveló que vivió un noviazgo de un año con Paco Malgesto y que éste se encontraba enamorado de ella. Reveló que incluso estuvo a punto de casarse con Conel y confesó que lo lastimó cuando le dijo que iba a casarse con José María Fernández Unzaina quien solo había conocido solo 15 días antes de casarse. Pero yo antes me iba a casar ya con una personita muy importante. ¿Político? No. de la televisión Paco Malgesto Esta confesión trajo mucho dolor al conductor ya que a decir de Andere éste estaba muy enamorado de ella y compartían muchas cosas juntos incluso cenas con sus hijos. De novios anduvimos como un año un año sí Esto nos llevó a concluir que Francisco Rubiales el buen Paco Malgesto no resultó ser muy afortunado en el amor pues no concretó ninguna relación feliz hasta el fin de su existencia. Gacho feo lo herí lo lastimé porque me quería muchísimo salíamos a cenar con sus hijos y todo y yo creo que hubiera sido buen matrimonio La muerte de Paco Malgesto es una historia que aún hoy en día nos conmueve. Era un día caluroso de verano en la Ciudad de México el 22 de junio de 1978 cuando el legendario comediante sufrió un infarto masivo al miocardio. A sus 64 años Paco había sido sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un riñón y su cuerpo ya había dado señales de debilidad con un primer infarto el día anterior. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por salvar su vida la noticia de su muerte fue confirmada por la oficina de prensa y relaciones públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social a las 12.10 horas de ese fatídico día. Paco había partido de este mundo y con su partida se llevó una parte del corazón de muchos de sus fans. La noticia de su muerte causó un gran impacto en la sociedad mexicana y en el mundo del espectáculo. Paco había sido un comunicador excepcional un hombre talentoso y carismático que había dejado su huella en la historia de la televisión. A la hora de su muerte la única persona que estaba a su lado era Marcela Rubiales una de sus tres hijos. La tristeza invadió el corazón de Marcela quien se encontró acompañando a su padre en sus últimos momentos mientras que el resto del mundo se encontraba conmocionado por la pérdida de uno de los grandes. Fallece en 1978 descansa en el Panteón Francés de la Piedad y tal vez hoy su hija Marcela como cada año creo que ya vive en Saltillo se haga presente para dedicarle una oración a su sepelio en el Panteón Francés de la Piedad asistieron más de dos mil personas como un gran homenaje del pueblo que se congregó para darle entristecida el último adiós. yo trabajé con él mucho tiempo y me di cuenta de su caballerosidad su profesionalismo tal era su presencia en la televisión y el éxito que parecía acompañarlo siempre que se le conoció como el señor televisión ¿sabes que me gustaría tomar ahora? ¿qué? Francisco Rubiales Calvo también conocido como Paco Malgesto fue uno de los pioneros de la televisión en México y contribuyó significativamente a la época de oro del cine mexicano su estilo innovador y su talento como animador y productor lo hicieron famoso en su época y su legado sigue presente en la cultura popular y así llegamos al final de este vídeo si les ha gustado este contenido no olviden suscribirse a nuestro canal para más vídeos interesantes y no se pierdan nuestras próximas publicaciones además les invitamos a compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta historia no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevos vídeos hasta la próxima